No puedo verte triste porque me mata Tu carita te pena, mi dulce amor Me duele tanto el tiento que tu derramas Que se muere de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda me haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobrete mi cadáver dejar caer Como el llanto que agrote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con grita sangre del corazón Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con grita sangre del corazón La escribiré con sangre Con grita sangre del corazón